Música Hola, yo soy Ruegros y este es Guacamole TV Y se preguntarán, ¿por qué demonios estoy aquí? La verdad es que me apoderé del programa ¿Qué pasó cabrón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda chicas de Guacamole TV? ¿Qué onda? Como les prometimos, aquí estamos haciendo una colaboración con el canal de El Último Rincón Les tenemos preparados un programa mono, no, no, no chinga Están bien pinche Acá que nosotros venimos desde Toluca hasta acá al distrito Me pagaron viáticos, por eso sí nos trajo Y están aquí en el foro B del Último Rincón Yo le pagué Les pagaron, güey Chucho, no nos dijiste Sí, te di una parte Él dijo que en toda una cara Bueno chicos, exactamente lo que estamos diciendo Va a ser un programa muy bueno Tenemos ambas partes, tanto para El Último Rincón Show Como para Guacamole TV Que les va a encantar Va a fascinar sus pandas ¡Épico! El tema que vamos a tocar hoy son Las películas Chicos, empecemos el programa de hoy ¡Romeo, Romeo! ¿Dónde estás? ¡Que no te ve! Estoy aquí en tu balcón, amada amiga Por favor, déjame pasar a tus aposentos ¡Pásate a dar un beso! ¡Ay! ¡Yo no se me hizo! ¡Qué pasó! Putencio ¡Tú no pasarás! ¡Noooo! No puedo creer que en este cuerpo Y en esta cara Se escondan los No me pate a dar un beso ¡Juan! ¡Siempre con tus pinches chingaderas cabrón! ¡Siempre me entiendes así! ¡Mamá! ¡Carajo! ¡¿Quién más?! ¡Siempre! ¡Si yo te maté! ¿Quién crees que te paga la escuela, güey? ¡Solito! ¡No mi fantasma! ¡Homs! ¡Tenemos un muerto! Por la hora Nos sigamos sin terminar Las bebidas energías Y las bebidas Y las bebidas y latas de cerveza Deduzco que este hombre murió Una peda prematura ¡No sigo vivo! ¡Dije que estás muerto! Putito, te dije que no pasaron ¡Ven diseñando! ¡No me importa! Esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy Un aplauso, un aplauso por esta primera colaboración La verdad me diventé mucho Estos tipos tan locos No era malo, no era malo Trabal con ellos Fue magnífico, fue poca madre No, no, neta No tienen palabras para No, no, no Es que este Si rifas Es el Gandalf que no deja entrar al baño, ¿no? Es como no marro No, no, no Es otra cosa Son los putitos que quieren entrar Porque no pasaron De hecho Este va a estar nominado a los Guacamole Awards Como mejor actor De la película Como Hanta De la película Como Hanta Esperamos que les haya gustado Esperemos que esta no sea la última colaboración que hacemos con El Último Rincón No, esperemos que no Esperemos más colaboraciones Recuerden suscribirse al Último Rincón Show Y a Guacamole TV Que los links obviamente están abajo Tanto del Facebook De un programa De nuestro programa De todos Ahí no le hagan caso Al Facebook personal de él Para que Para que Para que Los vamos a dejar En la descripción del video Para que Se unan al Facebook Exactamente Y algo importante Que tenemos que decir también No olviden a nuestro Vampiro Sexy Vamos a dejarlo como se debe de decir antes del final de un video Por favor suscríbanse y denos un like si les gustó el video compartanlo Compartan un video a alguien que les agrade y a alguien que detesten Para que digan No es tan bueno para ver este video Exactamente Pues chicos esto fue Último Rincón Show colaboración con ¡Guacamole TV! Sin frío Con frío Sin frío Con frío Chicos ¡Guacamole! ¡Y se va para los bloopers! ¡Sí!